Muy buenas tardes a todos. Gracias por haber llegado hasta este punto. Mi primera pregunta sería para ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Seguramente su respuesta podría ser bien de forma automática, pero realmente ¿cómo se sienten? Me han preguntado, ¿tienen hambre? ¿Están cansados? Ya estuvieron muchas horas escuchando estas sesiones, estos temas están interesantes. Entonces, ¿cuál es su sentimiento en este momento? Bueno, yo lo único que puedo pensar ahorita es que no se aparezca mi hija a hacerme un fotoboom aquí. Pero bueno, esperamos que todo salga bien. Estoy desde casa, trabajando desde casa. Por convicción, Globant nos da esa oportunidad de trabajar desde casa. Puedo ir a la oficina en el momento que yo quiera hacerlo también, pues para convivir y reencontrarme con mis compañeros. Tener esas charlas casuales en el pasillo, no nada más ser la líder técnica dentro de mi proyecto y demás. Entonces, bueno, espero que todos sea muy amena esta charla para ustedes. Vamos a tratar de hacerla muy interesante y dinámica para que también ya terminemos la sesión y vayamos a tomar nuestros alimentos con más tranquilidad. Y bueno, pues en este caso, ya para cerrar, vamos a hablar de la diversidad como parte o como una clave del éxito para entrega de resultados, específicamente en nuestros proyectos, ¿no? Desde perspectiva de Globant, desde mi propia perspectiva y experiencia, pues quiero compartirles con mucho cariño estos años de experiencia que tengo hasta el momento. Y pues espero que sea algo que les deje a ustedes algún aprendizaje o algo, pues mínimamente por ahí en el subconsciente, como para que digan, ah, bueno, pues puede ser que si eso me puede ayudar a mí en mi desarrollo profesional. Por ahí tengo una agenda, pues básicamente vamos a hablar un poquito de lo que es Globant, la cultura, un programa de BeKind, cómo tenemos nosotros la importancia de la diversidad, liquidad e inclusión en nuestros proyectos y cuáles serían nuestros planes de acción para que logremos este éxito en nuestro recorrido profesional. Ok, pues bueno, esto soy yo, aquí con mi jefe, Martín Migoya, que es uno de los fundadores de Globant. Básicamente, pues quiero presentarme. Yo nací en Gómez Palacio, Durango, México, soy norteña de corazón también. Tengo ya 20 años de experiencia en el área de desarrollo, soy egresada del Instituto Tecnológico de la Laguna y bueno, pues hace ocho años me uní a la familia de Globant y bueno, es súper la experiencia que me ha cambiado la vida. He tenido oportunidad de crecer dentro de la compañía. Obviamente no todo ha sido miel y dulzura, obviamente he tenido tropiezos, he tenido fallos, pero todo esto me ha llevado a tener un aprendizaje, sobre todo en el tema de resiliencia o para decir, ok, fallé, pero bueno, sobre eso voy fomentando mi crecimiento y mi experiencia para tratar de dar lo mejor de mí en la siguiente ocasión. Y bueno, pues se preguntarán qué es Globant, que tanto lo menciono. Es una empresa de tecnología, sí. Imagínense que hace, pues ya casi 20 años, sí, estamos celebrando nuestro 20 aniversario. Cuatro amigos se juntaron por ahí en un bar, tomando ahí unas birras o chelitas, como le llamen. Y ellos se hicieron una propuesta de convertir o hacer una compañía que ofreciera transformaciones muy profundas para todas las organizaciones, ¿no? Y de una manera que puedan generar oportunidades a nivel global para la carrera de los profesionales de IT en todo el mundo. Sí, entonces, bueno, allá vamos, seguimos todavía trabajando en ello. Tal vez no conozcan a Globant como tal, por ahí tiene varias influencias en otras empresas o clientes. Y lo padre es que a lo mejor no sabes exactamente qué Globant trabaja, pero otras bambarinas estamos ahí nosotros ayudando a hacer esta conversión o esta transición a los proyectos de tecnología y demás. Por ahí también estuvimos como sponsors en el Mundial de la FIFA, también en el Mundial de Mujeres, que estuvo hace poquito. Entonces, bueno, pues súper orgullosos, ¿no? Trabajando en esta compañía. Y, bueno, entonces, ¿por qué menciono eso de los cuatro amigos? Porque dentro del tema de la amistad, volviendo acá un poquito a lo que es nuestra cultura, ahí tenemos ciertos valores que tenemos que seguir dentro de Globant. Todo esto que les estoy contando es para sensibilizarlos el por qué para nosotros es tan importante el tema de diversidad e inclusión. Dentro de Globant hay una cultura de meritocracia, ¿sí? Y eso va mucho más allá de tu género, de tu edad, de donde te encuentres ubicado, de tu raza, color, etcétera. Todo lo que nos hace diferentes, ¿sí? Entonces, cuando una persona demuestra que tiene las capacidades para hacerlo, bueno, es muy probable que pueda ejercer de una forma más, ¿cómo decirlo? Más suave su transición a un crecimiento profesional, ¿sí? Entonces, les cuento un poquito de nosotros. Tenemos unos valores, como los pueden ver aquí en la pantalla. Y tenemos ahí como primera instancia el programa de BeKind, que ahorita más adelante se los voy a explicar. Y, bueno, todos estos valores que nos permiten trabajar en conjunto para sacar lo mejor de nosotros mismos y trabajar de una mejor manera con nuestros compañeros, ¿no? El hecho de pensar en grande es porque nosotros obviamente estamos trabajando en una empresa de nivel mundial. Entonces, tenemos que ofrecer esas oportunidades de carrera de nivel global, ¿sabe? El trabajo dentro de Globant se basa en desafíos y en un crecimiento constante. Bien. También tenemos la innovación constante. En este caso, bueno, tenemos situaciones en las que puede ser o podemos sentir que tenemos como escenarios que parecen imposibles, ¿sí? Sin embargo, se nos invita a que rompamos esos paradigmas, ¿sí? Para lograr un trabajo superior al que hemos venido realizando todos los días, ¿no? Entonces, la innovación es también algo que debe de ser constante y esencial. Ojo que aquí no he hablado de nada de diversidad e inclusión aún, pero quiero que mantengan todos estos valores en mente para que ahorita que retomemos la charla nos haga un poquito más de sentido estos conceptos. Excelencia en el trabajo. Bueno, tal vez les hago también otra pregunta. ¿Cuál es la manera en la que ustedes han aprendido más hasta el momento? Bueno, ahí dejo la pregunta abierta. Les voy a decir que en mi caso, las veces que he aprendido más son las veces en las que me he equivocado, ¿sí? Y entonces, tengo que ser consciente o estar alerta o al tanto de que esos errores, más allá de empezar a, ¿saben?, a flagelarme o decir, oye, pues no, no puedo, ya no sirvo para nada. Y sí que, bueno, pueden llegar esos pensamientos intrusivos. Más bien decir, ok, que aprendí, que me deja de aprendizaje para que en un futuro eso no vuelva a suceder o lo pueda llevar de una mejor manera, ¿sí? Bueno, tenemos también el trabajo en equipo, que es uno de los valores como que muy, que me gustan, me gustan bastante. Como lo contaban en otras sesiones mis compañeras, el área de TI, pues obviamente está mucho más marcado por hombres, por chicos. Y bueno, también yo no fui la excepción en este caso. También desde la carrera éramos muy pocas mujeres estudiando la ingeniería en sistemas. Obviamente en mis primeros proyectos eran la mayoría hombres y la única mujer, pues era yo. Sin embargo, esta cuestión de team player a mí me agrada porque trato de apoyar a los demás de la forma en que a mí me hubiera gustado que me apoyaran en ese momento. Como les digo, tengo 20 años de experiencia trabajando en esto. Y en ese entonces, en mis principios, en mis años iniciales de trabajo, ¿qué ocurría? Tú querías preguntarle a las demás personas, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿me explicas? Oye, ¿me dices? ¿Me cuentas cómo va? Y la gente era muy celosa de compartir ese conocimiento porque teníamos la idea. Y digo teníamos porque también yo me consideraba así. De que si yo le enseñaba algo a esa persona, iba a venir a quitarme mi trabajo. ¿Sí? Sin embargo, trabajando en Globant, la mentalidad cambió al punto de decir, si yo delego actividades, si yo ayudo a la otra persona a crecer, entonces yo también estaré creciendo de otra manera. ¿Sí? Estaré creciendo en lo personal, estaré creciendo en lo profesional, estaré delegando actividades a otras personas para yo enfocarme ahora en otros objetivos que me pueden ayudar a lograr, ¿no? Entonces, si crezco yo, crecemos todos. Eso es para nosotros el trabajo en equipo. Y por ahí tenemos un valor también súper padre de Japón, de divertirte haciendo, pues, tu trabajo del día a día. Por ahí les decía que Globant inició en un bar con cuatro amigos que buscaban un objetivo en común. Y bueno, para mí, la verdad, he encontrado bastantes amistades a través de estos ocho años, buenas amistades, amistades sólidas. A pesar de que uno dice, bueno, las amistades se cuentan con los dedos de la mano, le puedo decir que llego a la oficina y siempre hay alguien que me sonríe, hay alguien que le da gusto verme, hay alguien que dice, ¿sabes qué? Vente a trabajar conmigo o yo quiero trabajar en tu equipo. Entonces, es algo muy, muy, pues, me conmueve bastante, me da mucha alegría. Y bueno, no nada más es la cuestión laboral, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo otros tipos de interacciones entre los equipos se pueden llevar a cabo. Pero bueno, esto es básicamente nuestra cultura. Entonces, es nuestro deber conocerlos y llevarlos a cabo en el día a día. Y bueno, así como tenemos esos valores, tenemos algo que se llaman nuestras competencias, que esto es algo que si bien no todas las personas los tenemos, sí tenemos la responsabilidad de desarrollarlos como tal, ¿sí? Entonces, nosotros somos evaluados en Globant bajo estas nueve competencias y recibimos retroalimentación acerca de cada una de ellas, ¿no? Y todo esto, pues, con la finalidad de potenciar nuestras capacidades individuales y obviamente lo que a mí me defina no va a ser lo mismo que defina a mis compañeros, a mis líderes y demás, ¿no? Entonces, lo interesante y lo padre es que tú generas, tenemos un ADN de Globant que está formado por los valores, cada quien a un nivel personal y las competencias, pues, para lograr nuestros proyectos de forma exitosa y demás, ¿no? Tenemos, le llamamos FCI3 por las iniciales de cada uno, de Focus, Comedian Inclusive, Flexible, Clear Thinker, Innovative, Fast Learner, Collaborative y Integrity. Si se fijan ahora, sí, ya estamos tomando un poquito más el tema de inclusión, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo ser yo o cómo debo de actuar de forma inclusiva en mi proyecto? Más allá de las diferencias que tengamos individuales, ¿sí? Yo debo de poder escuchar todas las voces desde una persona que está iniciando su carrera, es decir, un desarrollador junior, tal vez, que tiene un ímpetu, que tiene ganas de aprender, que tiene ideas novedosas y demás, hasta la persona que tenga más experiencia dentro del proyecto, ¿no? Entonces, a ese nivel de inclusión llegamos. No nada más las diferencias individuales, sino también las diferencias de experiencia, de pensamiento, de formas de comunicar y demás. Y, bueno, pues, todas las demás competencias nos permiten o nos hacen que llevemos a cabo, pues, esto de una forma integral, ¿no? El estar enfocado, que yo pueda iniciar y terminar mis tareas de una forma, pues, organizada, ser flexible y con esto me refiero a, por ejemplo, también a ser flexible, a escuchar otros puntos de vista de otras personas. A, por ejemplo, tener la flexibilidad para hacer un cambio de rol porque el proyecto así me lo, así lo amerita. Tener la capacidad de aprender rápidamente, ¿sí? Todos aprendemos de una manera distinta. Tal vez yo soy un poco más visual. Me gusta, soy, a mí me gusta, por ejemplo, aprender mucho con infografías, algunas cosas así muy pequeñitas y ya capto rápido el mensaje, ¿no? Otras personas dicen, no, y sabes qué, yo necesito ver videos, yo necesito poner las cosas en práctica, yo necesito leer, yo necesito toda mi concentración. Entonces, bueno, cualquiera que sea tu forma de aprendizaje, tienes que llevar a cabo esas estrategias para que tú puedas aprender de una manera muy rápida. Y no me refiero nada más a la parte de negocio, también aprender cómo funciona cada cliente, cómo, qué reglas de negocio tienen que implementar, cómo se va desarrollando el proyecto, las herramientas que se manejan internamente, cómo manejar a un equipo dentro de tu proyecto. Y, bueno, eso, digamos que sería la sección de lo que es aprender. Y seguimos con cuestiones de compromiso, pensamiento claro y colaboración. Si se fijan, todo eso de committed and collaborative puede ser muy alineado a nuestros valores, por ejemplo, de trabajo en equipo, ¿no? De teamwork. ClearThinker, pues también nos permite tener una visión clara acerca de cómo solucionar las cosas, ¿no? Puede ser que yo quiera transmitir una idea, pero a lo mejor me cuesta, me cuesta compartirlo. Entonces, o me cuesta entender qué puedo hacer. Pues, bueno, también otras estrategias de comunicación, comunicar estas ideas, pues con una charla, a lo mejor con mi líder técnico, una charla con un par, uno de mis pares, un compañero de mi proyecto, o animarme a dar una charla como para también aclarar esas ideas y tener otra perspectiva una vez que yo comparte este conocimiento. Bueno, como les decía, tenemos el tema de inclusión, que va más allá de nuestras diferencias individuales, el tema de innovación y el tema de hacer las cosas con integridad, ¿sí? Y eso se refiere a decir, a que nosotros hagamos algo o busquemos siempre un bien común. Y bueno, como les comentaba hace ratito, dentro de Globan tenemos un programa que se llama Bicayn, en donde, pues sí, es un programa que es una de las cosas que más me llena de orgullo y que más me gusta. Tenemos cuatro pilares específicamente que forman, es como nuestra manifestación del ADN de Globan, ¿sí? Este programa está enfocado en las personas, está para priorizar a las personas y buscamos hacer de la reinvención una fuerza de cambio positiva, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer desde mí mismo, ayudando a mis pares, haciéndolo con la humanidad o incluso también con el planeta. Bueno, dentro del Bicayn to Yourself, les cuento que tenemos programas en los que están muy enfocados a los temas individuales. Por ahí tenemos asistencia psicológica en el caso de que lo requiramos. Tenemos nutriólogos, tenemos sesiones de masajes, pases a los gimnasios, frutas y alimentos nutritivos, dentro de la compañía o snacks saludables cuando vamos a la oficina. También tenemos programas o charlas para llevar un mejor balance de vida. De hecho, tenemos, contamos con un día de Bicayn to Yourself, donde puedes, además de las vacaciones, del periodo de vacaciones que tenemos y de las oportunidades para asistir a citas médicas y demás, puedes tomar un día para tomarlo y, digamos, hacer lo que tú quieras en ese día para liberarte un poco de, digamos, tu rutina laboral o de casa o lo que sea. Bien, en este caso, bueno, hablando de, voy a abricar un poquito el de Bicayn to Your Peers para comunicarles el de Bicayn to Humanity, que también son programas o, bueno, pilares en los que nosotros buscamos cómo ayudar a los demás como sociedad, ¿sí? A ver la tecnología como un instrumento para crear nuevas soluciones a los problemas importantes de la humanidad, fomentando la innovación y ofreciendo oportunidades de inclusión a las comunidades que son históricamente relegadas, ¿no? Entonces, el trabajo no nada más está en mí y en mis compañeros, sino como sociedad, como humanidad, cómo podemos aportar. Y también tenemos el Bicayn to the Planet, ¿sí? Tenemos que saber que, pues, no hay un plan B, no hay un planeta B en el que yo pueda decir, no, bueno, pues ya mañana que me traigan el otro planeta, pues ya lo vuelvo a intentar otra vez, ¿no? Pues no. Entonces, para nosotros esto no es un eslogan, es un llamado a la acción. Y, bueno, estamos completamente decididos a transformar el presente hacia un futuro mejor y a las futuras generaciones, ¿no? Tal vez si ahorita nosotros con nuestro granito de arena podemos apoyar a reducir, por ejemplo, los gastos energéticos y demás. De hecho, dentro de la oficina hay sistemas en los que, por ejemplo, las luces se apagan si es que ya no está nadie ahí, por ejemplo, laborando. Y, bueno, pues, son pequeñas acciones que nos van a ayudar a darle un poquito a nuestro planeta de todo lo que hemos recibido durante todo este tiempo. Y, bueno, volviendo al tema de Bicayn to your peers, nosotros nos enfocamos en fomentar y construir una cultura diversa e inclusiva y transformamos nuestra realidad en soluciones que lleguen a todos nosotros, a todos, exclusivamente a todos, ¿vale? Este es el tema que vamos a profundizar un poquito. Y, bueno, por ahí en un futuro les puedo compartir la liga de nuestro programa de Bicayn, por si quieren profundizar un poquito en todas las actividades que tenemos de forma individual. Y, bueno, hablando de lo de diversidad e inclusión, nosotros separamos o tenemos diferentes como grupos en los cuales enfocamos nuestra diversidad e inclusión. Entonces, para mí es un orgullo compartir esta cultura de diversidad. Sabemos que hay que trabajar por un futuro sostenible e impulsar el crecimiento y bienestar individual para poder potenciar nuestra evolución a través de la tecnología, transformando nuestra realidad con soluciones que, pues, nos beneficien a todos en este caso. Entonces, si en algún futuro, por alguna diferencia que yo pueda tener con alguien, en lugar de decir esto, pues, no, sabes que no contrato, no ayudo, no apoyo, les invito a que hagan una pregunta que dice qué pasaría si, qué pasaría si yo incluyo esta diversidad dentro de mis proyectos. Entonces, estos cuatro pilares que estamos viendo ahorita en pantalla, pues, se dividen en la cuestión de género y sexualidad, en donde se están tomando medidas concretas para reducir la brecha de género. Les cuento que a nivel directivo, Globan tiene un 50 a 50 de puestos gerenciales, de los altos mandos gerenciales. Entonces, pues, eso está interesante, es decir, no se enfoca todo el liderazgo solamente en hombres, sino que está dividido y está abierto a la posibilidad de seguir creciendo. Y estamos convencidos de que la importancia de derribar estas barreras y ampliar oportunidades para que todo el mundo pueda avanzar va más allá del género, de la expresión de género y de su orientación sexual. Cuando hablamos de diversidad e inclusión, pues, ahorita lo estamos viendo muy aterrizado en estas cuatro opciones, pero también la diversidad va allá, va de la mano de mis compañeros de trabajo, en mi familia. Puedo yo tener una mentalidad diferente a la que tienen mis padres, mis hijos, mis hermanos. Sí, entonces, la diversidad no nada más es como encasillar en grupos que son diversos, sino entender que esto como humanos, pues, nos hace muy, nos llena de aprendizaje. También tenemos el tema de accesibilidad y neurodiversidad. Y, bueno, nosotros tenemos que reconocer y combatir los prejuicios y etiquetas. Sí, podemos centrarnos en lo que de verdad realmente importa, que en las personas que son, sus habilidades, sus conocimientos, sus valores, sobre todo la actitud que tengan. Todas las personas son capaces de alcanzar su máximo potencial. Y, pues, nuestro objetivo como empresa es incluir un amplio abanico de capacidades y neurodiversidad dentro de la compañía. Entonces, las puertas están abiertas a todo. Tenemos también el tema de multiculturalismo y etnicidad. Sí, que esto es una de las cosas que más me gusta también de Globant, el conocer de diferentes culturas, incluso culturas de habla hispana. Es, a veces, puede ser divertido el tener ese, compartir esas experiencias o esas, por ejemplo, palabras que, no sé, o expresiones en las que para nosotros, los mexicanos, significa una cosa. Y para mis compañeros de Colombia, de Argentina, pues, significa otra cosa. Entonces, sí hay que tener bastante cuidado porque, pues, lo que para nosotros puede ser algo muy inocente, en otros países puede sonar algo como, pues, no sé, como una grosería o ser muy ofensivo. Entonces, cuando todas estas culturas diferentes convergen, descubrimos que hay diferentes formas de abordar estos problemas, ¿no? Podemos encontrar soluciones para revolucionar los negocios y hackear nuestro status quo. Y, finalmente, tenemos el tema de diversidad generacional. Sí. La tecnología, tenemos que entenderlo, que no nada más es para jóvenes. Hay decisiones, como les decía hace ratito, hay que escuchar a todas las voces, sí. Los que recién inician, los expertos y demás. Entonces, hay decisiones, por ejemplo, que requieren de mucha experiencia, ¿sí? Y, entonces, bueno, pues, ahí ya tenemos nuestra gente experta a la cual podemos acudir, ¿no? Pero hay procesos en los que se necesita una visión de un joven. Tal vez estoy yo lanzando un producto con un cierto tipo de mercado en el cual necesito, pues, la visión de una persona que está más acercada a ese tipo de mercado. Entonces, bueno, ahí se toman ideas de estos grupos específicos y se logra un éxito o se busca lograr un resultado exitoso con nuestros clientes y con nuestros usuarios finales. Ok, entonces, bueno, la diversidad, equidad e inclusión son claves para nuestro éxito, para el éxito de nuestro negocio. Y, entonces, hay que entender que no hay una innovación sin diversidad y no hay mejora sin una pluralidad. Nuestro objetivo es ser un lugar de trabajo en donde todos puedan ser, sentirse, todos puedan ser ellos mismos, ¿sí? Brindar un entorno igualitario, diverso e inclusivo para impulsar todo el potencial con la innovación disruptiva. Y, bueno, ahorita, si ustedes me preguntan, Iris, ¿qué buscas en un proyecto? Bueno, puedo decirte, ay, yo quiero ser en un proyecto exitoso. Todos dirían, no, pues, un proyecto donde puedo aprender nuevas tecnologías, un proyecto donde pueda hablar otro idioma, ¿sí? Entonces, para mí yo tengo como tres cosas en lo personal, que es lo que yo buscaría en un proyecto, o lo cual para mí sería un proyecto donde pueda desarrollarme de forma personal. Y, entonces, busco, obviamente, mi crecimiento profesional, mi crecimiento tecnológico, pero también donde pueda yo desarrollar mis habilidades interpersonales, ¿sí? Y cuando antes, hace 20 años que empecé, entonces era decir, bueno, yo quiero aprender, quiero ser mejor, quiero esto, quiero yo, 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 yo. Entonces, ahorita eso quedó de lado. Ahorita lo que me interesa es poder conectar con equipos, poder aprender de los equipos, poder sacar lo mejor de las demás personas, no nada más de mí misma. Porque como les comentaba anteriormente, si ellos crecen, me dan crecimiento a mí también, y crecemos todos en la misma línea. Entonces, bueno, hay que saber que debemos de tener una buena integración en el equipo, hay que generar un entorno de confianza, en donde las personas se sientan valoradas, con la libertad de expresar sus ideas sin temor a ser juzgadas. Deberían de estar motivadas por la curiosidad de seguir aprendiendo y generando un conocimiento o una inteligencia grupal que nos permita realizar propuestas en el proyecto con seguridad y fundamentos claros. Entonces, es mi responsabilidad fomentar la creatividad, la innovación y la responsabilidad de todos, obviamente. Desafiando nuestra zona de confort para poder conectar con las necesidades de los clientes. Como les decía, es importante valorar todas las voces y hacer a un lado prejuicios que puedan bloquear nuestro crecimiento como equipo. Y en lo personal me gusta la idea de un liderazgo horizontal. Como líder técnica de un equipo, estoy desempeñando simplemente un rol. Y ese rol podría ser tomado por cualquier integrante de mi equipo. Y bueno, es parte de mi trabajo fomentar esa confianza en las personas con las que trabajo día a día para que ellos en el futuro puedan ejercer tal vez este rol. Y también fomentarles o invitarlos a tener un pensamiento flexible para estar siempre listos a aprovechar las oportunidades de crecimiento que se nos presentan. Hay que tener en cuenta que el rol de líder es un listado de responsabilidades diferentes que no son ni más ni menos que lo que hace el resto del equipo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si yo como líder me pongo en un pedestal en donde es súper inalcanzable, de que es súper ocupada, de que es súper, ok, no. Bueno, aquí estamos todos aprendiendo, todos jalando parejo en el mismo barco. Todos tenemos un objetivo que es dar un mejor producto a nuestros clientes. Entonces, obviamente eso va a abrir la confianza de que cuando una persona esté bloqueada, no pueda avanzar, tenga una situación personal, venga y me diga, oye, ¿sabes qué? Hoy no puedo. Y ok, se vale. Se vale decir hoy no puedo porque a mí me ha pasado también a todos en los que dices, bueno, hoy sí me levanto toda inspirada, todo inspirado, con muchas ganas de trabajar, pero hay días en los que dices, ay, hoy no, hoy no funciona así. Entonces, bueno, eso es nada más como para generar esa confianza, abrir los canales de comunicación y entonces estar todos como en la misma sintonía. Otro de los retos que también nos enfrentamos en la realidad, bueno, en la actualidad, es el trabajo a distancia. En los años anteriores, cuando yo empecé a trabajar en Globant, pues era de que todos los días ir a la oficina. Por ahí había unas como reglas en las que si tú por alguna situación personal o familiar o algo tenías que trabajar desde casa, bueno, pues había que hacer un permiso y ya te lo otorgaban por el tiempo necesario. Pero bueno, el asistir a la oficina te permite crear otro tipo de lazos con las personas, otro tipo de lazos más allá del entorno laboral. Entonces, esos lazos interpersonales te permiten encontrar factores comunes entre tus equipos. Bueno, tal vez en las tardes vamos todos a la tienda de conveniencia por el snack, por un cafecito, por lo que sea. Y entonces tienes oportunidad de tener charlas casuales en donde aprendes a conocer a las personas. Aprendes que a lo mejor está pasando por un momento difícil. Aprendes que a lo mejor, no sé, trae temas personales de estrés o de cualquier otra cosa o compartir momentos de alegría con los compañeros, pues también era algo muy común. Entonces, ahora que estamos todos a distancia y obviamente trabajando con equipos globales en los que no puedes decir, oigan, vamos todos por un café porque necesito algo de contención, porque no sé, hoy en el día de trabajo no di una, no hay manera, no hay manera. Entonces, bueno, la idea o lo que se sugiere es tener estos espacios como equipo donde ellos puedan acercarse y tener charlas individuales, como les decía, conmigo, con la persona, bueno, en el caso del líder técnico, con sus managers, con compañeros. Entonces, oye, ¿sabes qué? Me siento así y así y así. O compartir cualquier cosa. Entonces, en lo individual, yo les comparto que con mis equipos he hecho una sesión semanal. También tampoco sé que estemos todavía chismeando, pero esa sesión semanal es para compartir conocimiento técnico, pero también para conocernos a nosotros mismos, como si nos tomáramos un cafecito ahí los viernes. Entonces, yo puedo identificar cómo trabajar con las personas si los conozco más allá de lo que hacen en su día a día, más allá de las cuestiones técnicas, porque obviamente hay que recordar que somos personas, que tenemos emociones, que también nos cansamos, que también nos fastidiamos, que también estamos en otros, digamos, otras situaciones que no viven los demás. Entonces, tener ese conocimiento, pues nos ayuda bastante a sensibilizarnos como equipo y saber, oye, ¿sabes qué? Bueno, sé que a Iris no la puedo buscar de dos a tres porque va por su hija al colegio. Ah, ok, bueno, saben que en cuanto yo regrese, me pongo al tanto, al pendiente, y estamos ahí ya en comunicación, ¿no? Sabes que a esta hora los chicos de Chile y de Argentina están en su hora de comida, no vamos a tratar de buscar ahí algo, ¿no? Intermedio entre que no se solape entre esos horarios, ¿no? Entonces, esa sensibilidad como equipo creo que es algo muy, muy valioso para nosotros. Y bueno, como les decía, entender la forma en que se comunican las personas ahorita que estamos de forma remota, pues es un poquito más complicado. Se sugiere, y si la persona sí lo desea y se siente en confianza, pues por ejemplo, encender las cámaras de vez en cuando, a lo mejor una vez a la semana, o en las charlas informales, dar el espacio para abrir la cámara. No todas las personas se sienten cómodas con esa situación, o no todas las personas estamos preparadas para eso. A lo mejor dices, no, bueno, ahorita tengo todo aquí en mi casa, un relajo, y no, no quiero compartirlo, está bien. Pero bueno, la idea es que se genere esa conexión entre los compañeros. Entonces, bueno, ahora el tema también es, como les decía, educarnos sobre las diferentes culturas. Estamos, ahorita en mi proyecto en especial, estoy trabajando como con cinco zonas horarias. Entonces, si de por sí es complicado en una zona horaria organizar una sesión, imagínense con cinco, ¿no? Entonces, es la locura. Pero bueno, estando conscientes de eso, podemos negociar. Y ¿sabes qué? Bueno, pues esta vez vamos a quitarte unos 15 minutos, media hora de tu lunch, ir a la otra, seguimos nosotros, y así, ¿no? La idea es que podemos encontrar un espacio en donde todos podamos coincidir, de tal manera que no nos impacte nuestras actividades personales también. Ok, y bueno, comentar nuevamente que un entorno de trabajo inclusivo es en el que se valoran y adoptan diversas culturas, antecedentes y formas de pensar y permite a los colaboradores sentirse cómodos siendo ellos mismos y esto a su vez va a aumentar el nivel de compromiso y productividad dentro de los proyectos. Ok, bien. Y entonces, ¿cuál es la clave o cuál sería la clave para lograr un proyecto exitoso o una carrera o, digamos, un equipo exitoso? Bueno, lo primero es educarnos a nosotros mismos como tal y educarnos en diferentes aspectos, en tener una mentalidad global, en el caso de Globant, que trabaja con clientes de otras culturas. También no perder el foco de seguir aprendiendo de tecnología y demás, ¿sí? Y entonces, con este compromiso de aprendizaje continuo, nuestro objetivo sería seguir impulsando a Globant o a la compañía como un lugar con un excelente entorno de trabajo para todas las personas, ¿sí? Y entonces, este camino con el propósito de convertirse en un viaje para ser amable con nuestros compañeros, ¿sí? Un espacio donde la igualdad de género, la diversidad cultural y la inclusión son fundamentales para nuestro ADN, como les decía. Y bueno, obviamente todo eso está alineado a nuestro compromiso de honrar a las personas, ¿sí? Entonces, la educación no nada más es la parte técnica, no nada más es la parte de aprender en algo que se quede dentro de mí, sino aprender a relacionarme también y a mostrar un entorno laboral en el cual mis compañeros también se sientan contentos y se sientan confiados de que pueden ser quien ellos quieran ser, ¿no? Entonces, para tener este éxito debemos comprometernos plenamente unos con otros. Y el compromiso con los demás significa también alentar a las personas a participar en discusiones significativas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos tenemos que atrever a hacer preguntas, a plantar preocupaciones, ¿sí? Preocupaciones que lleguemos a tener a lo mejor con respecto a tiempos de proyecto, tiempos de entrega, ¿sí? O a cuestiones de ética o de cumplimiento de trabajo. Y todo esto lo tenemos que hacer con la confianza de que no va a haber represalias a nosotros mismos, ¿no? O sea, de que yo le diga, ¿sabes qué? Es que fulanito, pues no tiene la mejor actitud y demás, ¿no? Ok, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, hay que hablar con esa persona, hay que darle un feedback para que escuchemos también la contraparte, ¿no? No nada más de quedarme yo con mi perspectiva, sino entender qué está pasando con esta persona. Y bueno, entonces, la diversidad es un activo tremendo para nosotros, y entonces en Globant reconocemos que hay una fuerza de trabajo diversa y nos va a proporcionar muchos beneficios, ¿no? Incluyendo el tema de creatividad, ¿no? La variedad en el método de resolución de problemas y la capacidad de trabajar eficazmente es como una compañía que somos, una compañía global, ¿no? Como les decía, el tema de ofrecer canales de comunicación, bueno, perdón, incorporar personas que contribuyen al enriquecimiento cultural, esto nos ayuda a que tengamos otras perspectivas de pensamiento, ¿sí? A lo mejor yo he trabajado en equipos con personas de México, pero sé que, por ejemplo, con la gente de Colombia hago buen match. ¿Por qué? Porque es muy similar a la cultura, porque compartimos por ahí algunas cosas y demás. Y a lo mejor sé que con la gente de Argentina, pues también tengo ese match y sé que tengo que tener, a lo mejor, estar más abierto porque, no sé, pueden llevar bromas a un nivel que a lo mejor para mí no me pueden hacer mucho sentido. Entonces, bueno, todo esto en lugar de decir, no, ¿sabes qué? No quiero a la gente de Argentina. No, a ver, ¿por qué no? Vamos a traerlos, ¿no? O sea, nos va a ayudar a tener otro enfoque, otro pensamiento de cómo poder enriquecer nuestro equipo en cuanto a lo cultural y en cuanto a las situaciones técnicas, ¿vale? Obviamente, todo esto, toda esta diversidad y esta lluvia de ideas, pues nos va a llevar a llegar con el cliente con mejores soluciones, con soluciones en las cuales todos nos sintamos cómodos, en las cuales hayamos aprendido y nos sintamos en confianza de decir, ¿sabes qué? Organizamos esto, como equipo tenemos esta propuesta, creemos que va a ayudar porque, pues, tal y tal y tal. Bueno. Entonces, en Globant estamos firmemente comprometidos de brindar igualdad de oportunidades laborales para todas las personas clasificadas independientemente de sus características personales, más allá de la raza, color, etnia, credo, ascendencia, religión, sexo, orientación sexual, edad, identidad o expresión de género, el origen de nación, el estado civil, el embarazo o el parto o una condición médica relacionada al respecto. Sí, también nuestro estado civil, alguna situación, una condición médica, alguna discapacidad mental o física, alguna condición de servicio militar, cualquiera, o mi visión política, lo que sea, todos tenemos la oportunidad de estar dentro de Globant sintiendo que es un espacio seguro. Y, bueno, ¿cómo puedo crear esos espacios seguros para dar la apertura al diálogo? Podemos generar, me voy a regresar tantito, una es con los canales de comunicación, con sesiones grupales, charlas informales, intercambio cultural, ofrecer grupos de apoyo. También contamos con comunidades que son considerados nuestros espacios seguros y comunidades específicas para minorías y aliados. Obviamente, tenemos constantemente charlas de sensibilidad, tenemos entrenamientos de diversidad e inclusión que todos tenemos que cumplir de forma obligatoria para saber cómo actuar ante situaciones a los cuales tal vez no estábamos tan familiarizados, pero que permiten que yo le dé ese valor a mis compañeros que están en una situación de que se sientan relegados, y de esa manera nosotros los podemos incorporar a nuestro equipo, a nuestro día a día, y llevar con ellos pues una relación más amable. Bueno, y de forma individual, también podemos tener sesiones, ¿sí? Como les decía, a lo mejor yo no tengo la confianza de expresar por lo que estoy pasando en este momento. Ahora, pues busco una persona de confianza dentro de mi equipo. Nosotros dentro de Globan contamos con mentores, es decir, cada persona tiene un mentor que es una persona que nos acompaña en nuestro crecimiento de carrera. Entonces, primero tenemos a esa persona con la que podemos hablar más allá de las situaciones técnicas, el tema de cómo me siento yo en lo personal, ¿sí? Y obviamente esas son personas como tú, como yo, como cualquiera, y simplemente está ahí para escuchar, ¿sí? Obviamente tenemos a nuestras, a nuestro equipo de talent en business program, y bueno, ellos también es como el área de recursos humanos en donde obviamente también tienes un acompañamiento y demás, ¿no? Obviamente también, como les decía, hay un tema de retroalimentación constante en la cual yo recibo de mis compañeros, de mis pares, de mis líderes, de mi mentor, retroalimentación en cualquier área. La retroalimentación tenemos que estar muy atentos de que es un regalo, ¿sí? Es un regalo y que tenemos que aceptarlo. Es como si yo llego un día y te digo, ok, bueno, aquí está tu ugly sweater, y dices, no me gustó. Bueno, así es la retroalimentación, ¿sí? Tal vez nos dan ese regalo y tal vez no siempre nos va a gustar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos, nos digan lo que hicimos bien, lo que nos hace, lo que nos da importancia dentro del equipo, pero cuando nos dicen, oye, y dices, ¿sabes qué? No estás haciendo esto bien y tienes que trabajar en esto y en esto y en esto. ¿Sabes qué? Y listos, habilidades de comunicación con el cliente. Y entonces, ¿cuál sería su primera reacción de defensa? Es decir, ¿por qué no es cierto? Negación. Entonces, lo que tenemos que aprender también es decir, ok, ¿por qué esta persona está pensando esto de mí? ¿Qué está viendo esa persona que no estoy viendo yo? Entonces, dentro de esa retroalimentación es una muy buena oportunidad de nosotros de crecer. Oye, ¿sabes qué? Pues no estás siendo inclusiva. Me dijo una persona que ignorabas básicamente todos sus comentarios, sus sugerencias. Y yo voy a decir, no, puede ser que no. ¿O saben qué? Puede ser que sí. Y entonces, yo debo de tomar acciones al respecto para mejorar esas áreas que me están, que están identificando las demás personas, porque finalmente, les digo, no trabajo de forma individual. Soy parte de un equipo. Soy parte de una compañía. ¿Ok? Bien. Y, bueno, finalmente, el trabajo en equipo, ¿no? Dentro de Globan buscamos dar reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación, ¿no? Así como fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo, ¿no? Sobre todo con respeto, con confianza. Tenemos una herramienta en donde es como una red social, en donde yo puedo mandar mis estrellitas y decir, ¿sabes qué? Esta vez lo hiciste muy bien en esto. Y otras personas pueden sumarse y seguir reconociendo a la persona. Y eso le va a dar, pues, una alegría, le va a dar confianza, le va a de, se va a sentir valorada esa persona, ¿no? Obviamente, todo más allá de la diversidad que podamos encontrar en los equipos. Es importante siempre reconocer a nuestros compañeros, reconocer el valor que tienen individual. Y, bueno, de eso se trata también esta presentación que quería compartir. Y, bueno, entonces, por aquí tenemos una pequeña fórmula que podemos utilizar para lograr nuestro objetivo de convertirnos en una empresa que es diversa e incluyente. ¿Cuál es lo primero? Lo primero es crear conciencia, ¿no? ¿Cómo puedo crear conciencia de esto? Si yo tengo un privilegio, si yo no estoy pasando por una situación en la que una minoría está sufriendo, está siendo relegada, está siendo discriminada, pues, no puedo proporcionar o proveer soluciones al respecto, ¿no? Entonces, yo tengo que saber o tengo que estar consciente de la situación que hay actualmente, ¿sí? Entonces, vamos a fortalecer esa conciencia aprendiendo acerca de los temas de diversidad, equidad e inclusión. Como les decía, en Globant tenemos entrenamientos obligatorios para todas las personas que formamos parte de la compañía en la cual se tocan todos los temas que mencionamos anteriormente con respecto a la diversidad de género, diversidad sexual, diversidad generacional, de multicultural y de capacidades de las personas. Bueno, lo primero es hacer conciencia. Lo segundo, ¿cómo puedo hacer acciones? Tengo que tener iniciativas, no nada más quedarme con la pura teoría. Ok, ya lo leí, ya me aprendí todo el curso, ya lo puedo compartir y demás, pero no estoy haciendo nada al respecto. Bueno, pues hay que hacerlo. ¿Qué hago? Ok, hay iniciativas, hay comunidades, ¿sí? Tienen eventos, charlas, todo esto para seguir haciendo conciencia, para seguir sensibilizando a la comunidad de cuáles son las cosas que podemos hacer para mejorar, ¿no? Por ejemplo, una de las acciones que pudiéramos platicar. Hay programas de soporte a liderazgo específico para mujeres, en el caso. Se me viene a la mente eso. Pero así como hay esas acciones, pues hay muchos programas en Trabaglobante en los que puedes sentir que hay alguno con el que te puedes sentir identificado. Y si no lo hay, está la puerta abierta para que lo lleves a cabo tú, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, pues ya finalmente la inversión, que sería como compañía, invertir tiempo y dinero en desarrollar a mujeres y otras minorías para el tema de puestos de liderazgo, lo cual nos va a llevar a una transformación de una cultura diversa, inclusiva, innovadora y meritocrática. Por aquí tenemos algunas políticas y programas que tenemos básicamente dentro de Glogan. Y rápidamente les comparto que nosotros tenemos unas como políticas de códigos de ética y también tenemos un lineamiento a seguir para el tema de diversidad e inclusión. Básicamente este se resume en ser empático, ser inclusivo y ser global, ¿sí? Todo esto como organización nos recuerda que estamos abiertos con los brazos abiertos para cualquiera que con pasión y respeto quiera ser líder de la revolución digital y cognitiva en la que estamos viviendo, ¿no? Como les decía, hay programas de apoyo a mujeres, programas de beneficios personales en los cuales también se pueden extender a mis familias y que todas las personas pues se sientan involucradas y que pueden tener un espacio en el cual puedan desarrollarse de forma personal e individual. Y bueno, tenemos por ahí un seguimiento para llevar a cabo este proceso en el cual nosotros buscamos inspirar a través de estas charlas, de eventos, de premiaciones y después educarnos a través de organizaciones de apoyo, herramientas de aprendizaje, los entrenamientos que les mencionaba anteriormente y para estar conscientes de ese tema. Finalmente sería hacer contrataciones también incluyentes, diversas incluyentes, más allá de las capacidades o diferencias que pueda tener esta persona. Me enfoco en sus capacidades, en sus valores, en lo que pueda aportar a mi compañía. Y lo del acompañamiento, como les decía, tenemos programas de mentores, tenemos entrenamientos, apoyo en comunidades y también sobre todo el tema de equilibrar el tema de la vida personal y profesional. Y bueno, finalmente el objetivo es convertirnos en líderes, líderes de mi propia carrera, líderes de mis equipos, líderes en general. Para eso tenemos también con programas, contamos con programas que promueven el liderazgo con diversidad e inclusión. O sea, más allá de, les digo, de todas estas diferencias que nos hacen únicos, cada persona puede tener un crecimiento individual, si así lo desea, dentro de nuevo. Y bueno, pues de mi lado queda agradecerles, espero que haya sido de su agrado esta charla. La idea era compartirles un poco de nuestra cultura, que la diversidad e inclusión no es un programa que adoptamos de ayer para hoy, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro día a día y nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlo a cabo en nuestro entorno laboral para generar ese ambiente sano, un ambiente inclusivo y diverso. Muchas gracias. 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 Gracias.